. ¿Se vio bien? Vale las cavidades de tus senos. Llega a tu sexo. ¿Por qué estás y te regalando el dedo a cariño? ¿Puedo abrir un poco el cerebro? ¿Solo un poquito? ¿Para qué? Porque voy a ponerle ventas por ahí y de abajo. No, prefiero que no. Incomodado. Mándate la pregunta. ¿Tú ves? No, por favor. No, por favor. ¿Le puso pastilla a la puerta? ¿Un cierre abierto? Qué asco. Yo laburo viendo el tarot. Ah, bueno. Uno cuando está vulnerable siempre trata de buscar respuestas cuando, por ejemplo, lo que me pasó a mí. Todas las minas vulnerables. Entonces, ese aire que entra por tu nariz, las cavidades de tus senos, baja a baja tu vientre, llega a tu sexo. Ah. Todo lo que habla de espiritualidad tiene que ver con sexo. Se reparte por todo tu sexo. Descubrimos los secretos de un tarotista acosador, que utiliza las cartas para aprovecharse de las mujeres y hacerles tocaciones. ¿Y cómo es esa bola de las cartas, hermano? Yo no sé si te va a ir fío no mal en esta hueá. Lo único que sé es que te voy a culiar a todas las minas. Se revuelven tus senos. ¿Verdad? 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 ¿Y sabés quién la hueá? La hueá les decía a las minas así... ¡Chúpalo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La hueá te hace caso, mi hueá! Lo seguiremos muy de cerca y seremos testigos de cómo engaña a sus víctimas. Queremos que termine con sus malas prácticas. Jorge estaba a punto de llegar ya el personaje que íbamos a denunciar. Me puse la vela en el pecho un día. Y la de FN me la querías poner acá abajo. ¿Me la quisiste poner? ¿Tú tenés mamado, no? Sí. ¿Y si un guard le hace lo mismo a tu mamá que hay hacer? Obviamente me indignan. Ah, ya. ¿Entonces no queráis que nosotros estemos aquí cagados a la risa? Mira, se va a ir, se va a ir. ¿Y sabés qué, loco? Yo trabajo con el diablo con Checo Madre. Viene, viene a este lugar. Nosotros te vamos a denunciar por acosar a las mujeres. No, yo no acosaba a nadie. Las imágenes valen más que mil palabras. El comunicador audiovisual. ¿Quieres ver esto? ¿Quieres ver esto? ¿No? Porque sabes que estás engañando a la gente. No, mira. Falso, brujo, un chanta. Tenemos tu confesión dicho en tus propias palabras. Que aprovecha esto para tener relaciones con mujeres. ¿Sí? ¡Ey! 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 Puede haber una cabra mucho más inocente y termine violada. O quizás, quién sabe, pues terminar muerto. Fernando Albornoz ocupa el tarot para seducir fundamentalmente a mujeres con problemas sentimentales. Pero esto se va a acabar. Lo vamos a desenmascarar. Y uno de nuestros principales aliados será justamente uno de sus máximos ídolos. El futbolista Jorge Valdivia, el mago. Aquí comienza la octava temporada de En su propia trampa. Para desenmascarar a este tarotista que se aprovecha de mujeres con penas sentimentales, nuestra actriz consultará las cartas del tarot con este sujeto. Queremos evidenciar las ocultas intenciones de Fernando Albornoz. ¿Le hablan demasiado? Fernando Albornoz, 45 años, dice ser tarotista, pero en realidad se aprovecha de mujeres vulnerables. Le haremos creer a este tarotista que nuestra actriz tiene problemas del corazón. Debemos generar confianza con este sujeto para lograr comprobar lo que dicen sus víctimas. Lo que imaginábamos. No pasaron ni cinco minutos y de inmediato Albornoz lleva la conversación al plano sexual. Sabemos que es parte de su estrategia para sus turbias intenciones y así aprovecharse de las mujeres. Fernando, el tarotista, siempre va a estar preguntándote cosas sexuales para tantear el terreno y así aprovecharse de la situación. Como te decía, hace un tiempo él venía ya con cosas, como que no quería nada conmigo, muchas peleas. ¿Pero sexualmente no pasaba nada? No, ya al final ya casi nada. ¿A qué quieres preguntar? Si vamos a volver, claro. Dame tres cartas, a ver. ¿Vas a volver con él? Según las cartas, sí. ¿Ya? Pero esto requiere un tiempo y requiere un proceso. ¿Cuánto es con tiempo, disposición en estos días como para trabajar, limpiar, etc? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? ¿Te doy una lista con materiales que puedas comprar? Sí, por favor. Anota. ¿Vas a comprar tres velas negras de descarga? Compré como 14 velas. Entre esas estaba la vela corazón, una vela con forma de cráneo, la vela pendorcho, que es una vela con forma de pene. Es para estimular la potencia sexual. Sí, me preocupa eso. Pero es para brujería, para tenerlo agarrado ahí. El segundo paso de su plan está claro. Una vez que se ha ganado la confianza de sus víctimas, les dice que debe continuar el trabajo en un lugar más íntimo. Más adelante, verá por qué realiza esta petición. Y yo le decía que podía ser en mi casa, pero me decía que nadie de mi familia podía saber que él estaba ahí adentro. Y que no le tenía que contar absolutamente a nadie. Después le decía ya, entonces, ¿en una plaza? No, no se podía en la plaza porque están los pacos. Y me decía, no, porque yo siempre trabajo a domicilio. Pero ahora no tengo ningún departamento y ningún domicilio para poder hacer el trabajo. Tu hija está trabajando en el día. Pero no, siempre estoy sola. Habría que buscar un lugar donde podamos trabajar. Porque acá no se puede. No, pues la gente te mira, ¿qué estoy haciendo? No, pasa de ser un trabajo a hacer un montaje. No, no te preocupes, de alguna forma se hace. Entonces, ¿cuál se puede? Tengo tres minutos. Luego de escuchar los consejos de este experto en soluciones amorosas, obedientemente compramos lo que nos pidió. Acondicionamos una casa donde supuestamente vive esta actriz. Y como él lo solicitó, le dijimos que ella estaría sola. Lo que este sujeto no imagina es que estará rodeado de nuestras cámaras. Lo que verá a continuación será de alto impacto. Son velas de colores, negra, roja, blanca. Esta es la que me llama la atención. Esta tiene forma de pene, claramente. Es roja. Va a llegar dentro de algunos minutos a esta casa. Va a estar todo el equipo de Trampa acá acompañándote, mirando y escuchando todas las cosas que él te diga dentro de este ritual del amor. Por lo tanto, tú vas a estar custodiada por nosotros. Y cualquier cosa, tú puedes gritar, tú puedes expresarte. Y la verdad que solamente queremos demostrar con esto que este señor, Fernando Albornoz, sí se aprovecha de estas víctimas que están vulnerables. ¿Dónde está ella? Sí, es en la casa de la esquina. Salgo al tiro. Ahí sale Claudio a buscarlo. ¿No? ¿Puedes abrir el mapa? No, estoy cuidando el mapa. Puntualmente, como acordamos, el sujeto llega a nuestra casa. La actriz se ha preparado para enfrentar lo que vivirá a continuación y está dispuesta a evidenciar las malas prácticas de Albornoz. Nosotros estaremos en una habitación dentro de la casa, muy atentos ante cualquier situación de riesgo para nuestra actriz y así intervenir de inmediato. Me suelta y ahora. ¿Y esto con la mano? Estoy ansiosa. Estoy muy, muy ansiosa, ¿sabes? ¿Tú crees que te lo suelta? Me lo suelta. Déjame sentir con mi gira. Sí, yo creo que si me lo suelta. Ay, qué angustiante. Ya, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Está bien acá? A ver, ¿cómo piensan? Dios, mala pieza. Oye, aquí tengo una duda. Igual me da vergüenza. Dígame. ¿Para quién esta vela en forma de pene? ¿Para qué se ocupa? ¿Qué quería hacer con la vela? No sé, pues tú me la pediste. ¿Y qué es lo que no quería hacer con la vela? Es que tú me la pediste, entonces. Por eso te pregunto. Pero qué gallo más desubicado. Y el aspecto deseo físico, material. ¿Cómo lo dije? O sea, ¿de qué te sirve que el weón piense en ti y el weón te ame? Y si el weón no lo calentáis. Ya. Apagá el weón, ¿eh? Ya, eso se va. Voy a juntar la cuenta. Ya. Están encerrados en la pieza de ella. Qué miedo. Y lo de abajo, ¿de qué colorea? ¿No es blanco? No, no, porque no tengo ropa interior. ¿Y se dijo que el sostén era negro? Desahora y ponte esos rojos encima. ¿Cuál? ¿Esta? Sí. Te sacáis el... el corpiño del color y te ponías encima. ¿Encima? Sí, con eso. Ya, voy a armar y vuelvo. Yo me fui a cambiar de ropa para seguirle la corriente y para que él realmente me creyera. Pero me pongo en el lugar de las víctimas y creo que ellas no veían realmente al peligro que estaban expuestas, sino que solamente estaban pensando en sanar o solucionar sus problemas. Tírate, sí. ¿Así? Sí. ¿Acá? ¿Así? No, así, así. Así, para atrás. Ya, ¿con un coche? Sí, ponte cómoda. ¿Ya? ¿Está bien así? Sí. Relájate, siéntate cómoda. ¿Cómo se apaga eso? Esa luz tiene que ver con la de allá que se quedan pedazas. Hace electricidad. Así que no te voy a mandar una amparadora con la pelo. ¿Y cómo con la amparadora? No se puede apagar. No se apaga porque... Tendría que... Pasó lo que temíamos. El sujeto quiere apagar la única luz que nos permite ver lo que sucede adentro de la habitación. Si logras sacar la ampolleta, quedaremos a ciegas. No te vaya a quemar. ¿Está muy caliente? ¿Qué, mi tía? ¿Y qué? ¿Es la única manera? No. No, no, no. No, no, no. ¿No hay que ver? No, está apretadísima, no. Ay, qué interesante. ¿Qué volante es, Claudia? Igual seguimos viendo. Vamos a rescatar el aire y lo vamos a poner en frecuencia contigo misma. Entonces, ese aire que entra con tu aire... Ya. Se empieza a expandir por tus pulmones, va de las cavidades de tus senos, invade tu estómago, baja, baja tu vientre, llega tu sexo, se reparte por todo tu sexo, se reparte hacia tus piernas, baja por tus rodillas, llega a tus pies, se devuelve hacia arriba, nuevamente ese aire llega a tu sexo y va por la espalda esta vez, se devuelve por la espalda, hacia arriba. Todo lo que habla de espiritualidad tiene que ver con sexo. ¿Necesitas algo más? Esto, esta velita. Esa es la velita del pelo, ¿no? Tengo un poquito de aceite de esa y me ensalé. Ya. Ya sabéis qué, de mí quiero un saco. Caliente es bueno, ¿no? ¿Pero cómo hice eso? Ah, ¿por qué? Caliente, no? Sí, no, su energía es caliente. Oye, ¿y la porno que tenías con él? ¿Ah? ¿Y la porno que tenías con él? ¿Cuál porno? La que hiciste con él. ¿Cómo que la porno? Dice que la porno que hizo con él. O sea, de mí no le hiciste nunca nada. Sí, sí. No, en serio. Nunca, nunca había grabado teniendo sexo. Todo lo lleva el tema sexual. Con una sola mano. ¿Ya? ¿Qué hago? Concentrala ya. ¿La tomo de arriba? No, no, no. ¿De acá? De entero, así. Ya. ¿Me viene así? Concéntrate en él. ¿Con toda la mano? Sí, y piensa así como que... Ya. Juanito, te estoy llamando. Nómbramelo, por favor. Ya, ¿qué digo? ¿Que te estoy llamando? Su nombre, su nombre. No, dime su nombre. Nico. Ah, este polón es inexistente. Eso es lo más curioso. ¿Qué? 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 Lo pido. Ya, 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 ya. Siento que se está aprovechando totalmente de ella. Porque obviamente que la está tocando. No vemos bien la imagen, pero la está tocando. Qué asco. ¿Te incomoda eso? Ella claramente está incomodada. Está tocando todo eso. Está claramente incomodada. Porque le acaba de decir que le incomoda eso. Este tipo me intentó tocar varias veces en mis zonas íntimas. Yo traté de ir frenando a medida que podía. Porque en un momento, si yo dejaba que él me siguiera tocando, realmente yo creo que él hubiese llegado muy, muy lejos. Quiero que la observe a partir de este momento. Mira la mano. La necesidad, la angustia. Este sujeto se acerca cada vez más a nuestra actriz. La olfatea. Comienza a tocarla. Él cree que está logrando someter a Claudia. Ella, con mucho profesionalismo, está siguiendo las órdenes del tarotista para así evidenciar sus oscuras prácticas. Siéntate al lado mío, un poco más atrás de mí. Ya. ¿Está bien acá? Sí, no, pero como chingos y como bien. Acá. Ya. Ya, ahí. ¿Ya? Ven conmigo. Claudia. Ven conmigo. ¿Dónde? La espalda mía. ¿Acá? La espalda, los brazos, los cuello. No, pero haz como si fuese él, para que él sienta lo que está perdiendo. ¿Así fuese él? Sí, que él te está mirando también. Es una huella rara. Es como que le está diciendo a él en su espalda, pero él está observando que está con otra persona. Este tarotista realiza exactamente lo que nos relató una de sus víctimas. Su modo de actuar se repite. Este supuesto ritual para recuperar a un amor se transforma en un pretexto para realizar tocaciones a mujeres que viven un dolor sentimental. Él me decía que lo tocara, que lo abrazara. Yo le decía, ya, pero ¿para qué querés que te toque y te abrace? Y me decía que era para que, como la energía de mi ex pololo, se sintiera celoso. Acurrucate, abrázame. ¿Que te abrace? Sí, abrázame. Acaroneame como si fuese él. ¿Está bien así? Sí. Y más incluso si yo no siento yo, esto no es para mí, esto es para él. Yo lo siento. Quiero que él sienta todo esto, que es tu maravilla, tu energía, todo. ¿Así también te abrazo? Sí, mi amor. Mi amor. Abrázame, hazme, cariño, todo. Que él se desespere, que él sienta que te está perdiendo, que te puede perder. Puede haber otro hombre que te puede amar. Que sienta la necesidad de estar contigo. Es que ya no estás muerto. Sí, no pares. Es que no entiendo. Es que no entiendes que... No entiendo mucho cómo él va a sentir esto, si nosotros estamos acá. Y yo te convocando. ¿Para qué se los conjuro? ¿Qué te pasa? ¿Me acuesto? Sí. No te molesta, si te regalo negro, te doy cariño. No, si te regalo negro. ¿Jarín? Sí. ¿Qué tipo de Jarín? No se me sienta más de que te sienta bien. No se me sienta bien. No se me sienta bien. Esa mano. Vamos a la señora. Abrázame. Pero es la cama. En ese momento me sentía súper vulnerable y no me daba cuenta de cualquier peligro a lo que yo estaba expuesta. Mira cómo le está dando beso en el cuello. Me estaba avisando acá. Ahí está mirando. A pesar de que el equipo siempre estuvo detrás, siempre me estuvo protegiendo, yo decidí seguir adelante para ver hasta dónde este tipo podía llegar. Y me puse a pensar en todas las víctimas que había detrás, las que realmente estuvieron solas con él. Quise ver qué es lo que podía hacer y además dejar en evidencia a este tipo que es un acosador. ¿Quieres que me cambie de ropa? ¿La ropa roja? ¿O te...? Sí. ¿Qué? Pero tenés que ir a cambiar tu baño porque tenés que ir a cambiar todo rojo. Sí, pues el pantalón y la palera rojo. ¿Y el cachuncho? Tampoco tengo ropa interior roja. ¿Entonces tenés que comer solo el pantalón rojo? ¿Sin nada rojo? ¿Y el qué rojo tiene el cachuncho? Verde. Ay, se cayó una vela. Tranquila. ¿Qué pasa? Se vaya a... Eso significa algo. ¿Qué cosa? Él. ¿Se manifestó? Sí. Me voy a poner la ropa antes. Ya, mi chapulina. ¿Qué va yo más fresco? En el momento en que me mandó a cambiarme de ropa de un color a otro y volví a la pieza, sentí mucho miedo porque el tipo cambió de actitud, se empezó a poner mucho más cariñoso y yo ya no sabía qué podía pasar. ¿Qué hago entonces? Nuestra amiga actriz es tremendamente profesional pero nosotros creemos que ya ha sido suficiente de entrar un compañero nuestro a terminar con esto porque claramente... mire cómo le tocan las pestugas. No, 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 no. No, y ahora incluso por debajo de la polera. Y el sexo. La situación se está poniendo cada vez más invasiva y tememos por la integridad de nuestra actriz. Si no paramos, este sujeto podría intentar algo peor. Un integrante del equipo entrará con la excusa de que es un primo para así echar por tierra las intenciones sexuales de este pseudo-tarotista. Bueno, llegó nuestro compañero. Nos bastó tocar la puerta para que este hombre se asustara a tal punto que se esconde de inmediato para evitar ser visto por este supuesto primo. Sabe que no anda en buenos pasos. El gallo está escondido. O sea, igual podría haberse asomado si no estuviese diciendo nada malo podría haberse asomado a saludar, a que le presentaran a esta persona. Justamente no se alcanza a ver pero el tipo está escondido tras de la puerta del dormitorio de ella. Ahora debería salir. Ya se fue, salió nomás. ¿Pero qué vas a hacer? No voy a volver. Se invito solo a almorzar. Por eso, porque no, no. Es que esa novedad no puede ser. ¿Se enojó? Es que yo no sabía que iba a venir. No tenía ni idea que me iban a enseñar. No, es que hay que pagar toda esta weá. Nosotros no podemos seguir sin gente, pues, weá. Ah, obvio. Obvio. Se frustran todos sus intereses. Además, lo que se hacía todo este rato que yo iba a perder todo el tiempo. Claro, que yo me fui a comprar. Yo iba a perder todo el tiempo porque el chico estaba almorzando y aquí, weón, quemando velas del peo y yo me estaba trabajando. Si querés, cuando se vaya, te llamo, pues. Te aviso. Los tiempos, los planes. Un tiroso. Como era de esperar, después de esconderse, lo que quedaba era irse. Y muy molesto porque le aguamos sus planes de tener más intimidad con nuestra actriz. Está mirando todo. Está preocupado de no toparse con el tipo, de no cruzarse, o sea, de no evidenciar su identidad tampoco. Ya, ya, bien. Ya. Yo fui como un delincuente. Pero esta no será la última vez que nos encontremos cara a cara con este sujeto. Fernando, no imaginas todo lo que tenemos preparado para ti. No queremos que te queden ganas de seguir aprovechándote de mujeres vulnerables. Para diseñar la trampa que le realizaremos a este sujeto, necesitamos saber más de él. Para eso, generaremos un encuentro casual con un integrante de nuestro equipo. Lo que escuchará a continuación lo dejará sin palabras. ¿Te va bien en esta hueá? A veces. Otro por ciento. Me salva para vivir el día, ¿cachai o no? Esta hueá lo que te da es plata todos los días. Entonces, tenís todos los días para moverte y para comer. Yo no tengo hijos, entonces, no tengo una responsabilidad culera de decir, ¡ah, no! No, no! Mi única responsabilidad es que no me suelte la marihuana. ¡Ah, esta hueá! Pero lo tenís compras ahí harto. No, lo que parece es que le compro constante. ¡Ah, tenís la mano! No sé de los que le compra una vez cada quince días, no, yo, a mí se me acaban y parto de nuevo. ¡Ah! Le compro el piso, el piso, el piso, el piso, el piso, el piso, A veces me pongo con una amiga allá, ¡va, va, va, va! 200 lucas, listo, dos gambas, al tiro. ¿Y cómo es esa hueá de las cartas, hermano, hueá? El día que yo llegué aquí a ver el tarot, a esta plaza, había una tarotista, un indio, un indio, feo, culiao, feo. Chavio, culiao me dijo, yo no sé si te va a ir fío no mal en esta hueá. Lo único que sé es que te va a ir culiar a todas las minas. La dura en el chisme, ¿eh? La culenta. ¿Y sabís qué es la hueá? Las minas. Llega un momento en que vos les decía a las minas así, ya. Chúbalo. Los monas te hacen caso, po, po. El 70% de las minas que se vio el tarot se vio por amor, por problemas de amor. ¿Cuándo están mal? Cuando se las están cagando. Cuando no se las están culiando. Son más esotéricas las minas igual. No, no, aparte eso, las minas ahí se quedan. Las minas son más picadas, conchito, las minas son más locas. Entonces cuando vas a la mina le decís, ¿sabes qué? Tu marido te está cagando. No mide. No mide la pelea. No mide la pelea. La mina está esperando que vos le digas el visto bueno para que la loca saliera a cagárselo. Todas se quieren cagar al hueón, pero ninguna se atreve porque no está segura que el hueón se la esté cagando. Claro. Y vos le da esa... Si le sale, sí. Pero si le sale y hay que caer, ¿cómo le sale? A la mina que le voy a ver el tarot mañana en su domicilio. ¿Ya? La mina está peleada con el pololo, con el marido. Ah, el domicilio igual, ¿puedo? Yo no puedo robar caro. Ya, la mina está peleando con su pareja. La mina se va a vengar mañana del hueón. O sea, ¿es posible que la mina me suelte el mono mañana? No, Fernando, te equivocas. No vas a conseguir lo que quieres con nuestra actriz porque mañana nosotros estaremos ahí. Pero este sujeto no termina de sorprendernos. Ponga atención a los comentarios homofóbicos que saldrán de su boca. Yo voy aquí y de repente calla así van dos maricones a tomar dos de la mano. Y yo voy y le digo a Sicaria Raja, a su chucho sumar es que matarlo a todos. ¿Vecha? Las locas las jovenas. Sí, igual está bien otro concepto. No, pero si es portable, pero si, a ver, esto está, es una hueá falsa, esto es una hueá, no es normal, esto de los tíos no es algo normal, no es natural, es algo falso, esto es algo dispuesto. Pero claro, eso sale, ¿qué tipo? ¿Qué? Lo que tú le decís, no sale de acá, ¿o lo dicen las cartas? Yo soy lo que veo del día, tengo 14 años de estar aquí, aquí mismo. El focus group, pero aquí, yo sé lo que la gente quiere, lo que la gente no quiere, lo que graban, lo que habla. sin ningún tipo de pudores, este supuesto tarotista confesó cómo se aprovecha de mujeres que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Pero esto recién comienza, se sorprenderá con lo que viene a continuación. mañana a las 22 horas, gran estreno de Pacto de sangre, aquí, en el 13. En los próximos minutos va a llegar hasta esta casa Fernando Albornozo. Nos acompaña la conocida y talentosa actriz Mariana Derderian. Muchas gracias. La misión tuya, Mariana, es desde el punto de vista de una mujer. Justamente, ¿qué se siente al ver la experiencia que está sufriendo esta joven? Encuentro que eres una valiente del fondo, ofrecerte y ponerte al servicio de desenmascarar a este tipo. Para que la gente lo conozca, es eventualmente el pololo de Claudia. En caso de que la situación se ponga más complicada, Claudia, va a aparecer tu supuesto pololo para salvarte, ¿ya? Así que tranquila, no te vamos a dejar, solos. Nosotros nos vamos por Mariana. Más adelante, Mariana tendrá un rol clave para desenmascarar a Fernando Albornoz. Nosotros vamos a ver en esta imagen en esta pantalla. Ahí lo vamos a ver también. Entonces ahí vamos a estar mostrando lo que pasa en el interior y vamos a estar escuchando también. Ya Mariana, llegó el momento de la verdad. ahí ya lo estamos escuchando. ¿Cómo te estés, Linda? Bien, Emma. ¿Por qué? ¿Por qué fue la pieza? Uy, pero cómo se fue de inmediato a la pieza. No, no, no. Chica, tengo unos brazos grandes, digamos, me quiero que chile menos, déjame avanzar, que tiene. Pero mira, mira, no, 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 no. ¿Por qué estoy haciendo así? Pero no. Súbitamente, el sujeto se abalanza encima de ella y no le da la posibilidad ni siquiera de poder moverse. La situación es muy compleja, por eso, un integrante de nuestro equipo tocará el timbre para que la actriz se pueda zafar. Oye, te quería mostrar. ¿Qué, mi amor? ¿Qué, mi amor? Dijo. Entonces, yo no te alcancé a preguntar si había algo. ¿Sí? ¿Hola? Hola. No, no te encuentras. Esto es justamente porque se nos puso de inmediato todo muy heavy, muy duro. ¿Qué necesitas y qué te traigo? Voy a pasar el baño porque vengo como agarrado y me quedo como mojada, así como... Y... pero que esté tranquila y a la de amor. ¿Mi amor? Sí. Ya está cambiando... La está mirando, la está mirando fijamente a los ojos. ¿Tienes que en el futuro? No. ¿No? Sí. Ay. Ay, pero qué asqueroso, qué asqueroso, qué asqueroso. Bueno, nosotros en algún momento no vamos a dejar que esta situación pase a mayor. Ella es una actriz, sabe a lo que se está exponiendo y tenemos palabras claves para sacarla en cuanto a ella nos diga. No te voy a dar un mes. ¿Vaya a pasar el baño? No te voy a dar un mes. No, 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 no. Fernando Albornoz está decidido a pasar todos los límites con nuestra actriz. Supuestamente, él viene como tarotista para ayudar a esta mujer con su problema sentimental. Pero sus intenciones son otras. Para salvarla de este inminente beso, la llamaremos a su celular. Justo te llamó. ¿Vas al baño? Justo te llamó. Era él, ¿no? Como que sea. ¿Aló? Un tema serio. Trata de evitar la mirada que tiene ese contacto visual contigo como demasiado besuqueo. Listo. Ok, chao. Listo, que estés bien, chao. Chao. Perfecto. Tiene que ir a un tela de rojo. Sí, sí, estoy toda de rojo. ¿Qué? Rojo. Ah, no, no hay nada, no hay nada de rojo. Bien, pues si te asumida, ¿no? No sé, chiquita. Pero si te asumida, tiene que ir a un teléfono. Tiene que ir a un teléfono. Tírate ahí. Ya. Mira, él va allá, ah, pensé que iba allá al baño. Mira, apagó la luz, apagó la luz. ¿Un cierre abierto? Lo más probable. Está cerrando la puerta. Está cerrando la puerta. Sí. ¿Le puso pestillo a la puerta? Sí, exactamente. Mira. Nosotros lo estamos viendo, la imagen más o menos nítida, pero la pieza está oscura, oscura. Esto es un night shot. Este pseudo-tarotista se comienza a poner cada vez más peligroso. Para descolocarlo, le pedimos a nuestra actriz que llore por su supuesto novio que la dejó. Pero nada lo detiene. Mira, mira dónde está. Mira, 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 le está tocando. Yo de verdad, yo me saco el sombrero con esta actriz porque ella está haciendo un trabajo, un trabajo tremendo. Hay que ser muy valiente. Yo sé que usted no es ninguna tonta, yo sé que lo que usted está haciendo es puro amor, es puro amor. Porque yo también experimenté esa situación. Yo también viví esa situación. Tengo tanta pena porque nadie me entiende. Yo te entiendo. Ustedes todos me critican. Yo te entiendo. Claro, yo te entiendo, yo te escucho. Es como... ¿Le dice todas las palabras? Es todo lo que quiere escuchar. Escuchame. Es todo lo que quiere escuchar. Creo que confía en mí como si fuese tu compañero, es tu esposo, tu amigo, tu amante, tu amante. De verdad. Confía en mí. Bueno. Pero esa mela, ¿dónde está? Quizás dónde. ¿Y las venas no hay que prenderla? ¿Cariño? Sí. ¿Y cómo te hago cariño? Con piedad, hace mi cariño. De la forma que tú quieras, hace mi cariño. Yo lo voy a sentar. Yo lo voy a atender. Lo que quiero es conocer es tu elegido. María, vender las velas con tu elegido. Hazme cariño. No. Le está pidiendo... Hazme cariño con la forma que tú quieras. Que ella le haga cariño. En el fondo, no hay que ser muy inteligente para saber a dónde quiere llegar. no hay que ser muy inteligente. Necesito que primero que todo estés ultra relajada. ¿Para qué? ¿Y que fumó un poquito? No. ¿Nunca fumaste? Ah. No. ¿Te haría bien a lo mejor? Quería fumarte un... Quería fumarte un pito. Nunca fumaste. Respiras, sientes como el aire va por tu garganta, tu laringe. Sientes como va bajando por tu cuello. Se interna a través de tu pecho, tu pectoral. Se revuelven tus senos. Llanco. El aire, tú sientes como el aire tiene un color y ese color va llenando de vida de tu cuerpo por dentro. ¿Estás con el cierre abajo? Es que además no puedo dejar de mirar que me perturba. Sí, tiene el cierre abajo. Sabe el cinturón ahí a todos. Voy a abrir un poco el cierre. No. Solo un poquito. ¿Para qué? Porque voy a poner una venta ahí abajo. No, prefiero que no. me incómoda. Cuántate la columna. No, por favor. Estoy bien así. Él quiere que se levante la ropa. Guándame tu panza. No debe ser nada. Déjame que me toque tu estómago. ¿Pero para qué? Si puede ser encima de la ropa, ¿no? Hagamos las cosas bien. Prefiero que sea así, por favor. ¿Y qué? Entonces no se puede hacer. Entonces no se puede hacer. Entonces no se atamos. No hacemos nada. ¿Por qué no se puede hacer seguir lo mismo en mi cuerpo con rojo, sin ropa, lo mismo? No estoy generando, no estoy generando el vínculo a la energía. Ah, para generar el vínculo a la energía necesita que se saque la ropa. Ya, vamos a hacer que entre entonces ahora el pololo porque ya efectivamente estamos como muy asqueados por esta situación. ahora va a entrar el supuesto pololo para que le ponga fin a esta situación. ¿Telefonó? Oh, qué lindo. Ahora fue a abrir la puerta al pololo. Él cree que es teléfono de la casa. No cacha que es timbre. ¿Nico? Solamente la mano de Dios podrá separarnos. Se escondió. Ahí, ahí, ahí. Mira, 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 mira. ¿Estás escuchando? Atento. Sí. Se está mordiendo el labio de abajo. Y se está poniendo hasta la camisa mal, mira. Los botones no corresponden. ¿Qué te haces acá? Lo que pasa es que... Quiero que volvamos. Quiero que intentemos de nuevo que me des una oportunidad. ¿Estás retirando todas las evidencias, las pruebas del... apagando la vela? Claro. Se puso la parca, se vistió y se va. Y ahora llegáis así como si nada, con globos, con flores, con peluches. Mira, que primero quería... Estoy ocupada. ¿Pero cómo ocupada? No te estás. Anda, ya sabes. ¿Pero con quién estás? ¿Cómo con quién estoy? Estoy sola, digo, estoy sola. ¿Entonces por qué me decís que estoy ocupada? Cierra la puerta. ¿Por qué no te vas mejor? Fernando Albornoz no lo puede creer. Justo en el momento en que creía que estaba a punto de intimar con nuestra actriz, llega este supuesto pololo arruinándole todos los planes. Pero, Fernando, este es el inicio de una serie de malos ratos que comenzarás a vivir. Mariana, ahora no lo va a encarar el pololo. Le vamos a permitir de alguna forma que él siga, entre comillas, gozando de su impuridad. ¿Ya? Él se va a ir a comprar un pastelito para darle la posibilidad de que este tipo se desarranque. ¿Ya? Para que a usted se le pase la penita y esté más contenta, se ponga más alegre, voy a ir a comprar un pastelito. ¿Ya esperó? ¿Ya? ¿Ya? Se va al tiro. Se va aloja. Basta toda la huella que tengo que ver con el mujería. Ahora, ya. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero se resultó. Resultó. Nico. Que no te pillé nada. Que no te pillé nada. Escondió todas las velas, los restos de plástico. Ahora, no me te aprecio que eso es el plástico. O sea, está simple. Pero otra vez dejame la huella de ahí. Pero sí, pero ahora se terminó y ya volvió. ¿Cómo a mediar? Oye, sí. Ya, guarda todas las huevas. Guarda todo esto que no te pillé y yo voy a estar saliendo. Oye, después me transferí y te mando para que me transferí de los... de los... Ya. Mira, no se olvida. Después me transferí. Pero tú me lo pediste. Gracias. No, vende. Dame un beso. Ah, vaya a seguir. No, no. ¿Para rematar? No, si ya lo... Ya no, pues. ¿Un beso? ¿Por qué te voy a dar un beso? Porque lo merezco. No, ¿cómo te voy a dar un beso? Te adoro. Muchas gracias. Ya me dice que no te... ¿Cómo yo, por favor? Ya, chau. Mariana, misión cumplida. No, Claudia, o sea, Claudia, nos sacamos sombrero con Claudia. Claudia, te pasaste. Ahora ya sabía lo que venía y sabía que lo podía hacer. O sea, directamente venía a agredirte sexualmente. No, y además que, o sea, al principio era como... yo quería saludarte con la boca. Te hizo como cariño acá. Después me quería desabuchar el pantalón para meterme la vela en forma de pene. Eso es la última vela, el último... No. ¿Por qué sé? ¿Por qué voy a ponerme pene ahí debajo? No, fue bien que eroso. Nosotros estábamos realmente muy, muy preocupados. La pregunta del millón, ¿tú te verías ahí las cartas con este tipo? Porque la historia aquí no termina para nosotros. Sí, si me vería las cartas con él. ¡Ay, pero...! ¡Qué serio! Has caído en mi propia trampa. ¿Esta trampa para quién es? No, pero de verdad, necesitamos gente valiente como tú también. ¿Cómo tú? Ya, ya la conozco. Ya la conozco. Y nosotros vamos a estar ahí. Don Fernando, esto no ha quedado aquí. Nos veremos de las caras en los próximos días. Diputada, ¿qué le parece que este tipo acose, bese, toque y agrega sexualmente de esta forma a una mujer que está, de alguna forma, indefensa? El tipo no solamente está abusando, sino que además está abusando de mujeres que están en una situación más vulnerable. Entonces, aquí, el llamado es también a que las mujeres que se sienten vulnerables a lo mejor también sea como primer lugar donde acudan a sus familias, a redes de protección más cercana porque efectivamente aquí el abuso es aún más grave, no es un simple acosador. Aquí estamos viendo una persona que se encarga de preparar cada uno de sus abusos, lo que claramente es aún más, se condena de forma mucho más categórica y claramente debería tener una sanción mucho mayor y no como lo que hoy día podemos llegar a constatar que podría ser básicamente ofensas al poder. A hombres como esto no solamente hay que tener leasco, sino que repudio social y al mismo tiempo tener una sanción, una sanción que venga de la legislación, pero aún más cuando además está aprovechando una mujer que está en un estado de vulnerabilidad como este. Llegó el momento de Mariana Verderian. Se hará pasar por amiga de nuestra actriz para verse las cartas con este supuesto tarotista. Si Mariana logra ganarse la confianza de Fernando, será el primer paso para desenmascararlo. Ya Mariana, que la fuerza vaya contigo. Y que vos, estoy muy cerca. ahí viene Mariana. Hola, ¿Tú iris Peña? Sí. Hola, yo soy amiga de la Claudia. Ahí está. Bien. Ahí se lo encontró. ¿Qué te dijo la casa? Que la había ayudado con su pololo. ¿Qué signo eres tú? Capricornio. ¿Qué pasó con tu padre? Estuvimos guagua y yo creo que quizás la cosa como familiar, como de hacer familia y el desgaste, como que tiene que haber partido como la distancia. Hay que dejar en claro que también toda la historia que está contando Mariana, nuestra actriz, es absolutamente falsa. Mariana, escoge uno de los tres montancinos. Hay un rechazo por parte de él en ese aspecto hacia ti. Es rara la verdad. O sea, tú tuviste tu bebé, dijiste no quiero más y ese no quiero más se le pegó al guapo y se le contaminó, ¿cachai? Entonces ahora él es como algo crónico. ¿Y qué puedo hacer para que se vuelva a enamorar de mí? ¿Qué onda tú? Sexualmente soy media como fome, media así, ¿no? No han pasado ni cinco minutos y este pseudo-tarotista entra al ataque. De la nada lleva la conversación hacia el plano sexual. Repite una vez más sus tácticas para aprovecharse de mujeres que viven una pena sentimental. Pero no imagina lo que vivirá más adelante. ¿Cómo voy a saber si soy joven? O sea, a lo mejor soy joven. Pero como, a lo mejor después que lo hiciste mamaca tú dijiste ya como que le prestaste todas las atenciones a él. Hay que destacar como él siempre debía la conversación al cuento sexual, esa chapa de la llave es la que está trabada, ¿cabes? Esa chapa de la sexual, ¿cabes? Es caliente. ¿Él? ¿Eh? Yo creo que sí. O sea, es de los que no te perdonan, por ejemplo, si te pillan preparando huevos fritos con permiso, ¿o no? Qué grosero. ¿Así como te dicen? No, pero eso, no, no es así, no, no es así tan así, eso quizás era antes, no es visivo. Quizás antes, pero ahora ya no es así. ¿Crees que sea necesario prenderlo un poco? Ya, sí. ¿Cuándo querís trabajar? La próxima semana, ¿pudí? Como del miércoles en adelante. Si se podría, te cobro 35 por todo. ¿Ya? Tienes que limpiar. Ya, ya, Fernando, gracias. ¿Te tengo que cobrarte? Sí. Estoy seguro de haberte visto en otra producción. Es que hago apariciones de repente por los matinales, cosas así. ¿En cuál matinal? Estaba en todos, pudo. Ya, vamos a hacer que la próxima que salga en la tele empiece a tirar para arriba también. Ya, oye, ya, pues te llamo entonces. Ya, gracias, Fernando. Harta fe. Gracias. De verdad, en serio, harta fe. Sí. Ya, y sin sufrir. Y te va a ir bien. Gracias. Suerte, hermosa, que te vaya bien. Gracias. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Cuidado. No, perdón, es que ustedes están todos acostumbrados, pero en verdad esto es... No, sentí que me iba a pillar todo el rato. Súper bien, súper bien. Fuiste muy natural. Me senté y como que todo era como... En mi cabeza estaba como mentir, 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 de repente algunas cosas eran verdad, de repente otras cosas eran mentiras, como... Es que él te interrogaba mucho. Me hizo muchas preguntas o yo estaba loca. No, no, te interrogó mucho. Yo también me di cuenta que lo primero que me preguntó era cómo estaba la vida sexual. Pero lo que a mí me pasó es que esto no se parece a actuar y estaba actuando, pero esto no se parece porque esto es como... Yo creo que esta es una actuación al límite, a lo mejor, pero si hay alguna actuación, tú la hiciste ahora y es sensacional. Mañana, gran estreno de Pacto de Sangre, a las 22 horas por el 13. Como lo acordamos, Fernando irá a la supuesta casa de Mariana. El papel de Mariana será de una loca bipolar, al igual que su tía. Entre las dos, pondrán al límite la paciencia del tarotista. La idea, Mariana, es hacerlo pasar un mal rato. Si se trata de pasar de listo, tú sabes ya cómo responder. ¿Ya? Atenta, Mariana, ¿me escuchas? Te escucho perfecto. Mierda, mierda, mierda. Mierda, mierda, mierda. ¡Ja, ja, ja, ja! Hola. ¿Cómo se ha ido? ¿Cómo se ha ido? Está abierto. ¿Cómo te va? Mierda, mierda, mierda. Ya, pues entonces hay que cantar, pues... ¿Te voy a sentar ahí? ¿Tengo? Ya, siéntame en eso. Primero, ¿por qué estás ridículo? ¿De la ropa blanca o roja? No. ¿Por qué es ridículo? ¿Por qué es ridículo? Muy bien. Muy bien. ¿Por qué tiene que ver la ropa? Las frecuencias, los colores, la atracción. No sé, don Rafa, tu certeza. ¿Mi qué? Tu certeza. ¿Por qué? No sé qué me haces a ti. Esto le está dando, le está dando. No, 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 no. Esto se llama tomarle el pelo. Tranquila, ¿qué? ¿De qué te estás riendo? ¿De qué te estás riendo? ¿De qué te estás riendo? No. Te estás riendo. Esa es la idea, la instrucción que tiene Mariano. Ser completamente cambiante. ¿De dónde sacaste ese río? En una tienda esotérica en Buenos Aires. Sería de magia sexual, ¿cachai? ¿Magia sexual? En armonía con toda la humanidad, bajo la gracia divina y de forma perfecta. ¿De qué te ríes? ¿Te estás riendo de mí? ¿Por qué te estás riendo de mí? Descansaré en el santuario de la luz. ¿Por qué estás riendo? Y en él, en los brazos del amor. Para, para, para. Soy eterno, soy vida. No estoy incómodo. No entiendo nada de lo que estás leyendo. No lo encuentro sentido. Entonces, pega el teléfono y llama al tío Emilio. Porque, doctor, eso no tiene sentido. Sí. ¿Te enojaste? No. Ay, Fernando. Dices que no estás enojado, pero tu cara manifiesta lo contrario. Si hasta invocaste al tío Emilio, tu juego de seducción no te funcionará. Al contrario, desearás no haberte levantado de tu cama en este día. Ya sabrás por qué. Va a entrar la tía en los próximos minutos. Y la tía lo va a molestar tanto como la Mariana. ¿Mariana? ¿Tía? ¿Tú? Hola. Qué rico, Lola, que amor. El olor es cerdo. ¿Cómo te voy a contar? ¿Cómo es cerdo? El olor es cerdo. Hola. ¿Chamán? Sí, chamán. ¿El maestro? Sí. Mi tía, Fernando. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Me acasé, me acasé tanto. Me entiendo. Estoy tratando de que Fernando, que este gallo que lo encontré a la salida del metro, me diga, o sea, me lo respondo a la Claudia, ¿verdad? Me diga cómo puedo hacer para que el Mario quiera volver a estar conmigo. Pero si ya no tenéis remedio, ¿cómo va a volver a estar conmigo? ¿Por qué no va a volver conmigo? Porque está en chalá. ¿Por eso? Yo estoy chalá. ¿Qué? ¿Y vos te voy a hablar al espejo un poquito? Yo también. ¿Yo también? Yo estoy chalá. No me tratéis de loca porque voy a botar salud y reposo para eso. Tienen todas las compelas. Sí, hay unas cosas reales. ¿No se tocan? Ay, ¿por qué no se tocan? Porque no, porque ya están todas acabadas. Las vamos a organizar con energía. Pero ¿sabéis qué? A mí me da mal también con los tipos. Me da mal. No te va. Bueno, no les va a separar tres veces. ¿Qué puedo hacer? ¿Cansarse por cuartal? No le gustó la balanza. Ven a ponerse al medio porque hay que ponerse al medio. No, 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 no. Mariana, es que no, no es así porque yo estoy trabajando contigo. Pero vamos a hacer un dos por uno. No, 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 yo ningún dos por uno. ¿Pero igual? No, porque no, porque lo mismo que un médico nos va a tener. a tener a dos personas al mismo tiempo, un médico no puede operar a dos personas al mismo tiempo. Ay, pero sí, ya sé cómo me quiere. Yo no puedo escribir dos novelas al mismo tiempo. No, no se puede actuar en dos escenarios al mismo tiempo. No se puede. Pero hagámoslo, pues ustedes igual somos parientes. Pero no, es que Mariana, las cosas no son como la gente quiere que sea. Escúcheme, yo estoy trabajando y poniendo mi tiempo, poniendo mi tiempo y mis energías para que sí le resulte con Mario. Y le va a resultar con Mario en nombre de Dios que está en el cielo, en nombre del Señor que está en el cielo. Porque para eso estoy poniendo mi energía, para que ella se reconcille con su amor. ¿Qué energía? ¿Qué energía? Superman, Batman, la mujer maravilla. Esa energía. Me parece que si hay que hablarle a la gente no lo entiendan. ¿Cuál es la energía de Superman? Se va, obviamente se va porque no va a lograr su objetivo, que era manosear, acosar a Mariana. Siempre pasa lo mismo con esto. Sí, sí, ella siempre termina así, igual. ¿Qué le dice usted? Ahora tiene pena, no le han hecho nada. No, pero es que, oígalo, ¿me tengo esto? Mariana te echó algo de ti. Le está hablando por WhatsApp a la otra actriz, a Claudia, y miren lo que escribió. Y deja este tipo refiriéndose a la tía supuesta de Mariana. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Fernando. Fernando, ¿usted asegura que ya va a volver con su novio? Yo le puedo asegurar que ya va a estar bien. Bueno, pero si ella estaba bien. Mire cómo va a estar ahora. Ah, usted está diciendo que está mal por mi culpa. No sé si estaba con su papá, no, ella estaba bien. Yo me fui y la dejé bien. En realidad, él es muy agresivo. Entendiendo los verbales. Mariana, yo me voy. Ya, ya. ¿Se va a lavar las manos y me va a dejar así? Pero si usted trajo toda la mala energía, nosotros vamos... ¿Cómo es? ¿Tú trajo toda la mala energía? Mire cómo está. Usted trajo la mala energía. Me voy, Mariana. Te hable más ratito, ya. Mariana, te hable más ratito, ya. Mire cómo la dejó. Sabe que yo le voy a tener que ir a ver al médico ahora. Ya. Para que se la lleve a usted también. Aproveche. ¿Sí? Sí. Fernando se va indignado con lo vivido. No pudo tener contacto físico con Mariana y pasó un muy mal rato. Ya estamos más cerca para hacerlo caer en su propia trampa. Y contaremos con la ayuda del mago Valdivia. Pero antes, generaremos un nuevo encuentro con Claudia, nuestra actriz. Fernando quiere terminar el ritual. Nosotros no terminamos la weamos. ¿Y eso qué tiene que ver? Que la wea ha quedado a media. El loco, este trabajo te ha hecho a media. Tú decís que hay que terminarlo. Pero odio. Si esa wea ha quedado así en el aire, el loco volvió ya y tú te quedaste con eso. Ah, volvió. Pero no cerramos nada. No sé si sea ya prudente hacerlo en tu casa. ¿No? Las dos veces que lo hemos hecho en tu casa, ha sido interrumpido el trabajo. Es fácil. Yo tengo que ir para allá, para atrás, compañero, ¿no? Es que yo me tengo que ir ahora. Ya, hablemos. Ya. Fernando no será en casa de Claudia, sino que en otro lugar que no olvidarás fácilmente. Acabamos de llegar aquí al restaurante Mese, donde va a ocurrir la grabación para desmascarar a Fernando Albornoz. Entonces acompaña la actriz Mariana Verderian y nada menos que es Jorge Mago Valdivia, que viene incógnito. Y además Rodrigo Gallina. Todos vamos a desmascarar en los próximos minutos a un embabucador que ha hecho mucho daño. Aquí va a transcurrir todo. Aquí va a llegar nuestro personaje que vamos a desmascarar en los próximos minutos. Oye, ¿y todos están acá? ¿Son actores? ¿Alguno? Sí. Rodrigo, ¿qué consejo le daría? Cara firme, si di un combo así. Las condiciones no son las óptimas, pero son las mejores como para visualizar, observar todo lo que va a estar pasando aquí en esta mesa, ¿ya? El pseudo-tarotista es un gran fanático del Mago Valdivia. Por eso lo convocamos. Él tendrá un rol muy importante más adelante. Ponga mucha atención. Mañana, gran estreno Pacto de Sangre. A las 22 horas, aquí en el 13. Ponga la vela del pecho un día, la fecha de corazón. Y la de pene me la querías poner acá abajo. Me la quisiste poner, pero yo te dije que no. Sabí. Vamos. ¿Por qué tenés que meter la vela entre medio de las piernas a Ana Claudia? Y es mentira. ¿Y sabés qué, loco? Yo trabajo en el diablo con Checo Mare. Ahí viene, viene, viene el pulgar. Hola, Fernando. Hola, Fernando. Todo lo que va a estar pasando aquí en esta mesa, ¿ya? El pseudo-tarotista es un gran fanático del Mago Valdivia. Por eso lo convocamos. Él tendrá un rol muy importante más adelante. Ponga mucha atención. Jorge estaba a punto de llegar ya el personaje que íbamos a denunciar, pero nos interesa que conozca el testimonio de Camila. Ella es una víctima absolutamente real de Fernando Albornoz. ¿Qué minutos decidiste irte? ¿Cuándo ya tú dijiste, este va a abusar de mí? Claro. Y cuando me decían, no sé, pues tócame, le toqué la mano. Ay, pero si no tengo sarna. Me decían cosas así. Y yo decía, no sé, o que lo abrazara y cosas así. Y yo le decía, no, no te voy a abrazar porque yo soy fría. Y ya fue cuando, no sé, pues me decían, sácate los zapatos o cosas así. No, no me voy a sacar los zapatos. Y era como, ya sabes qué, creo que he estado mucho rato acá. Me voy a ir. Tú captas de lo que te salvaste, ¿no? Sí. Estamos listos, ya lo estamos llamando. Disculpa la interrupción. Ya estamos en contacto con el tipo. ¿Cómo está ahí? ¿Ah? ¿Un beso? ¿En la carita? Obvio, pues, un beso te digo. Emilio, ¿me escuchan? Claudia, nuestra actriz se acaba de encontrar con Fernando Albornoz. Están a una cuadra del restaurante. Estamos en la esquina del restaurante Melchiezo. No, déjame regalonearte. Si yo sé que estoy mal, tú guste que yo te doy cariñito. Una cuadra la hacen en tres minutos. Así que vamos, comienzo la cuenta regresiva. No te dije que te iba a invitar a almorcero, ¿no? No, acá es. Ahí están, ahí están llegando. Ahí están. ¿Allá? Bueno. Se fijó de inmediato en Jorge. ¿Primera vez que lo veis después de que pasó lo que pasó? ¿Qué te pasa cuando lo veis? No, no sé, es que es nada. No, no sé. Oye, no me despeña. No, no. Quiero un juguito de fruta. Mira, le toca las manos. Mira cómo le toca las manos, ¿sí? Ay, se está peinando. Sí, se está peinando. ¿Gorráte está para... ¿Te está para la chasca? ¿Va a ir al baño? Seguimos sacando. Eso se va a arreglar al baño. Aprovechamos que Álbornoz quiere retocarse el cabello para continuar nuestro plan. Claudia saludará a Gallina, un amigo que no había visto en años. Y así, cuando vuelva peinadito nuestro tarotista, estarán en la misma mesa con el gran mago Valdivia. Hola. ¿Cómo está ahí? Rodrigo. Hola. ¿Qué pasó, Fernando? Hoy se alineó el universo. Y si crees que estás en tu día de suerte, bueno, pues, no. Ven para acá, nos invitaron a sentarnos con ellos. ¿Cómo? Estaba mirando hace rato, pues, y no me metí. Te hice señas, po. Con el gallina salimos a comer comida turca porque yo viví en los Emiratos. No sé si ustedes saben. Está muy nervioso. Casi vota las cosas, incluso. Y acá mi amigo es del colo, po. Madre, sí que ando acá, po. Muy bien. No, 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 no. No, no, no. No, no. Vieja escuela, po, de antino, entonces, siempre están los códigos presenciales. ¿Fernando? Cuéntale lo que haces. No. ¿Cómo se viene una de esas? Le decís si van a ganar o no. Pues, yo sé que van a ganar. Yo laburo viendo el perón. Ah, güey. Sé que yo ando peleado con la Dani, po. Se agarró con la Dani. ¿Entonces podría ayudarte Fernando, po? O no, Fernando. A mí me ha ayudado harto Fernando. Va a volver al toque. Va a volver al toque. Fernando está como arriba de la pelota. Échate un... Échate una, a ver cómo nos va a ir contra París. Ya, ya, lo hacemos tiros. Ah, yo pensé que... No, está en llamas. Está contento. Mira, ya de hecho está sacando sus cartas. Ay, me he preparado. Pero si yo trabajo en esto. Me he ganado. ¿Está bien ahí? Déjalo un culo. ¿Yo? Sí, pues si lo vais a jugar. ¿Jugáis esto? Vamos a ver qué es lo que el entrenador dice. Van a ver supuestamente cómo le va a ir a la Copa Libertadores. En este caso la carta mala es el diablo. Y nos está diciendo que no sería un buen resultado. Porque es una mala carta. Sin embargo, tiene un desquía. Por lo tanto está diciendo que el resultado no sería tan malo. ¿Para con él era tu nombre? Claudia. ¿Y ustedes tienen onda? No, pregunto. ¿O anda con lo mismo el tarot? Sí, sí. ¿Eh? Estamos relacionados algo con el tarot. Ese es el tonto, ese es el tonto. Hace un tiempo atrás llevo hartos problemas con mi pueblo. Entre términos, que volvemos, terminamos. Entonces... Ahí apareció un guerrero y tú sabes. Ahí apareció él. Mariana, ahora empieza la trampa. Tú tienes que sacar a Claudia para que la saques de la mesa. Y el mago ya entre a tierra derecha en definitiva y le pregunte qué hace con Claudia. ¿Ya? Y empieza el juego a hacerlo sentir mal a la trampa definitiva a Fernanda. Daría Matías. Ya. Pero luego la obra son de... Nosotros... Nosotros quedaste en el... Si me ibas a Brasil, me he mirado, hombre. Clau. En tanto tiempo no me había contestado el teléfono. Oye, Claudia, necesito como verte un rato. ¿Qué fue lo que te dije el otro día? ¿Cuándo le voy a pagar a Fernanda? Porque yo estoy con él ahora y en verdad me da mucha vergüenza. Me da vergüenza. Mujete, pero es que yo no le pagué porque él se fue rápido a la casa. Así tú te acortó y yo le conté porque había llegado... No, pero espérate, escúchame un poquito. Es la Mariana. Cálmate un poquito, espérate. Escúchame una cosa. ¿Ya? ¿Qué? ¿La Mariana? Ya, está muy... Puta, hombre. ¿Es amiga de mi señora? ¿Estás seguro? Sí, vos viste que trabaja en la tele. ¿Es amiga de ella? ¿Es amiga de ella? No, yo... ¿Me está ahí? La idea es que él mismo confiese lo que hace con las mujeres. ¿Ya? Es que es locura, ¿no? Es que es locura. A ver. Ya, ya, cago. Ya, aprovechemos, aprovechemos. Espérate, 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 espérate. Yo... Dale tú, dale tú, dale tú. ¿Llega el nave o no llega el nave? ¿Llega el nave? Sí, es rica. ¿Llega el nave? Le dijo Jorge. El primer día que yo me decía a ver, ¿Es que no le dice? Llegó un tipo, un indio. Había un indio que trabajaba ahí. Me dijo, en lo que mejor te va a ir, vas a ir con las miras. Ah, seas máquina. ¿Pero cómo con las miras, weón? Si uno está en la calle, el 70% de la gente que se ve son puras mujeres. El 70% de las mujeres que te ve, el 60% son mujeres, tampoco con problemas de amor. Vulnerables. Vulnerables. ¿Escuchaste? Es tu caso. Reconoce todo. Ah, y ahí fue a atacar. No, yo no tengo. ¿No? No, las niñas atacan. Las niñas. Se te tiran. ¿A qué he llegado? Basta en que uno apriete un poquito la clavija y vais viendo cómo vais jugando. Esa es la técnica. Por la boca muere el pez. Si uno interactúa y la interacción se va dando, bueno, seguimos interactuando. ¿A qué he llegado? A todo. Yo me metido, bueno. No, no, es que no respeto. No me la clientela. Ya. Más ahora, como están las cosas del día, luego no podía decir ni una de abajo, porque no. Un amigo no te fui, ni siquiera decía, hola, qué guapa que estás, porque, bueno, se la he echado. Lo único que sé es que te voy a culiar a todas las minas. ¿La dura en el chisme aquí? La culenta. Llega un momento en que vos les decía a las minas así, chúpalo. Los guanas te hacen caso, porque... ¿Y la clorita? ¿Dónde está el baño? ¿Igual ya atacaste? ¿No? ¿Atacaste? ¿No? Ah, ya. Dice que nos atacó. Dice que no, si te vimos. ¿Para quién se ocupa? ¿Qué querías hacer con la ley? Mismo, déjame abrazarte. Oye, la polma que tenía de escoger, no te voy a dar un beso. Gente, si estás linda, andas de la polma. ¿Qué ves? No, por favor. Ya, no, pero... No, porque sería en contra de lo que ella me está pidiendo, sino en contra de lo que ella me está pidiendo pillón. Y yo... Es como que tú vas y contactás a algún del cocinero para que te haga la comida y el bombay te hace la comida mala. ¿Qué velas son? ¿Velas normales? De colores, con formas. Con formas de pene alguna, ¿no? Hay que decirlo. ¿Eres velas de unión de pareja? ¿Velas normales? ¿La compro en las ferias o las compro en un...? En las ferias es donde venden... Velas esotéricas, en las tiendas así, en los persas. En los sex shop, ¿ah? Son otras velas, no, pero que ahí venden las pendorchos. ¿Cuáles son esas? ¿Venden las fin de pico? ¿Ahí la gupáe? No, yo no, por favor. ¡Ay, qué chulo! Pero esas velas, las mías, las usan también. ¿Ah, se usan? Sí, pues, para dominar algo. A ti te pidió, ¿no? ¿Te pidió una vela con forma de pene? Sí. ¿Claudia se va? Sí, la Claudia. A la Claudia le metiste una de esas velas, entonces. No, pero le hiciste la hueá con la vela y todo esas cagas. ¿Esa vela en forma de vagina o de pene de que le ponía a las minas? No, porque las minas prenden la de hombre. Ah, y al revés. ¿Y tú la ponías en la mesa? En la mesa. Se está poniendo, a ver qué hace el hueá. Cambié la cara. Mariana, fuerza, piensa en ella, piensa en Camila. Vamos. Vamos. ¿Yo me voy a juntar con la Claudia? Sí, sí. Las minas iguales, cuando te buscan, andan vulnerables. Las podías pillar volando abajo. Todas las minas son vulnerables. Tú escuchaste. Él utiliza este asunto del tablero. Para acceder a relaciones sexuales con las mujeres. Esa naturalidad para hablar de esos pobres. O sea, tú seleccionáis. No, yo no selecciono nada. Ellos me buscan a mí, yo no busco a nadie. No, eso es mentira. Porque él la acosa. Te acosó a ti. Acosó a Claudia, nuestra actriz. Yo no hago así y me los saco y me los cago a los dos. Es un unión de pareja entre hombres. Qué homofóbico, ¿eh? Mariana, Mariana. Ya Mariana. Ah, no te gusta. ¿Cómo, cómo, cómo? Cuando llega un maricón y dice, Oye, ¿sabes que me gusta este peón? Hola. ¿Cómo está ahí? Bienito. Cuenta. Hoy hablé con la... Hablé con la Dani hace súper poco, po. Hola. ¿Bien y tú? Bien. Qué bueno. ¿Va al matinal? Acá estamos, sí, po. Sí, po, ahí estamos. ¿Ustedes se conocen? Sí, po. Sí, po. Hoy el mundo chico ya. Oye, si te voy a pagar ya, que ya me... ¿Ya te arretaron? Te ha clavado ya me las captó, así que no te... Ya. Es seco. ¿Bien? Me he chuntó varias cosas. ¡Ah! Pero yo no creo en nada. Es mentira. Pero yo no creo en nada. Con máquina. ¿Con la vela? ¿A ver dónde la vela o no? ¿Qué pasó con la vela? La vela de amor. Te hablamos las velas, po. Las velas que te unían de pareja. ¿Qué vela te... ¿Qué vela? ¿Una vela con pelota de fútbol te pidió a ti? No. Pero a mí me pediste, perdona, pero a mí me pediste la vela, la tijera, el corazón, la forma de pirula, bañarle en aceite, y aquí es cuerpo. ¿Pero terminamos el ritual? Pero es diferente a una vela de forma de pene, porque sobre todo hoy en día que... Si una vela es la vela con forma, ¿no? ¿Pero qué? ¿A él le pediste una vela con forma de pelota de fútbol y que la mañana se hizo? O sea, si a él le guste, si quisiera tener enamorado de una pelota de fútbol, seguramente le pediría una pelota de fútbol. Se puso la defensiva. Sí. Se puso la defensiva de todas maneras. Pero espérate. Obviamente, pero... Es diferente porque yo... Yo juego fútbol y si yo me enamoro de una pelota, al final es una pelota, pero tú le estás llevando una vela con forma de pene. O sea, perdón la expresión chiquita, pero es como... Enamórate del pene, hay que ver la huevo. Me parece bien, Jorge. Seco. Bien, Jorge, seco. ¿Pero funcionó la vela? No va a funcionar, no va a funcionar nada. Igual te va a apagar, pero no funcionó nada. Bien, ahí lo están horquillando. Cuando la gente estuvo con mala fe, después que no esperé que le vengan cosas buenas. Tú mismo si alguien pegó una patada... ¿Pero tú estás diciendo que yo actué mala fe? Oye, pero cálmese. No, una vela con forma de pene. ¿Por qué le andas guiñando el ojo? Sí. Como complicidad. Ah, qué divertido reírse la boca. ¿Y entonces en mi caso qué tuvo que ver? Porque, por ejemplo, a la Mariana le diste todos los abrazos que me diste a mí. ¿Los abrazos tienen que ver? No. Tú dijiste que me las tocaba. ¿Sí? ¿Y entonces? ¿Y en qué influyen los abrazos? Porque... Pero un abrazo es una mucha cariño. Quiero que confíes en mí como así fuese tu compañero, tu esposo, tu amigo, tu amante y todo. De verdad. ¿Qué cariño podís tener? ¿Qué cariño podís tener si me conociste hace cuatro minutos? Sí, pues yo estoy tocando ahora. Qué buena, esa es la idea, que se sienta mal. Era algo más que un abrazo. Le hacía tocaciones. Le ponía una vela en la peli. Esa vela con forma de pene. O, por ejemplo, cuando me puso la vela en el pecho un día, la fecha de corazón. Y la de pene me la quería poner acá abajo. Me la quisiste poner, pero yo te dije que no. ¿Para qué? Porque voy a poner la vela ahí abajo. No, prefiero que no. No, no estoy hablando. ¿Cómo? Y yo le pregunté a la Mariana si la había hecho algún día. Me dijo que no. ¿Me entendí? Estamos equivocados. ¿Cómo equivocados? Pero si te están preguntando, pues yo no te estoy mintiendo. Yo tampoco. Estaba absolutamente horquillado, acosado. Mira, se está preparando para arrancar. Yo te dije que no. Tú no me dijiste. Pero tú me contaste que él te había tirado arriba de la cama también. Sí, pues estuve en la cama. Hicimos todo en la cama. Y te abrazabas arriba de la cama. Sí, me he dado muchos abrazos. Eso es verdad. No dijiste que todo era de lejos, con el platito, el aceite. Mira, mira. Mira, se va ahí. Se va ahí. Se va ahí. Vamos. Dime, con todo lo que te hice, ¿tú te sentiste que yo te hice algún daño? Obvio. Si, conversando con mi amiga me doy cuenta que a mi madre ya se entera. Oye. Me quisiste dar besos. Entonces, hermano. Y todos los abrazos. Si tú tenés mamado, ¿no? ¿Entendí? Y si un weón le hace lo mismo a tu mamá, ¿qué hay hacer? Obviamente me indignaría. Ah, ya. Pues entonces, ¿no queráis que nosotros estemos aquí cagados a la risa? Es distinto, loco. ¿Por qué es distinto? ¿Por qué es tu mamá? Porque es falso. Lo que tenés que cuestionarte es la vela, weón. ¿Por qué tenés que meter? Perdón. ¿Por qué tenés que meter la vela entre medio de las piernas de Ana Claudia? Te pasaste. No, ¿sabés qué? Mariana, ¿sabés que yo me voy? Anda ahí. No, pero me dejé sola, por favor. Lo siento, Fernando. Pero yo no quiero tener un chanta, de verdad. Vamos, por favor. Vamos. No me vayáis a dejar donde mi tía, po, weona. Si sabéis lo que está pasando. Vamos, vamos, vamos. ¿Sabéis lo que está pasando con la cosa? No, hermano, te lo juro, porque... Pero si todos miras tenéis dos, 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 dos minas diciendo lo mismo. No, pero si la Mariana, la Mariana no le hace nada de lo que es la loca... Oye, nunca vi estos jueves que están enojados. Vamos. 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 Es injusta la verdad, por loco, porque todo lo que están diciendo es mentira. Pero si las minas están diciendo... Es mentira. ¿Sabéis qué, loco? Yo trabajo con un diablo, con Checo Madre. Viene, viene el público. Hola, Fernando. Pacto de Sangre. Gran estreno. Mañana, 22 horas, aquí, en El Trece. Imperdible. Tenemos tu confesión dicho en tus propias palabras. Que aprovecha esto para tener relaciones con mujeres. Cállate, mentira. Hacés mentirosos. Súterlán. ¿Lo quieres ver o no? Yo no sé si te voy a ir fiendo mal en esta hueá. Lo único que sé es que te voy a culear a todas las minas. ¿Lo quieres ver o no? Sí. Ey. Esto no lo aprendiste en la comunicación audiovisual. ¿Quieres ver las imágenes que tenemos o no? Claro. Oye. Fernando. 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 ¿Quieres ver las imágenes o? ¿Me estáis denostando el pedo? ¿Quieres ver las imágenes o, bro? Porque todo lo que están diciendo es mentira. Pero si las minas están diciendo... Y es mentira. ¿Y sabés qué, loco? Yo trabajo con el diablo con Chico Madre. Viene, viene el público. Hola, Fernando. Yo soy comunicador audiovisual titulado de la Universidad Unidad. ¿Cómo estás? Por lo mismo, tú sabes que las imágenes valen más que mil palabras. Sí, por supuesto. Nosotros te vamos a denunciar por acosar a las mujeres. Yo no acosaba a nadie. Las imágenes valen más que mil palabras. Señor Emilio Suterra, lo que usted está haciendo es un delito contra mi persona. Yo no he hecho nada. El delito es tuyo. Tenemos denuncias en contra de tuya. Yo no he hecho nada. Temos grabado con Claudia. Con Claudia. Claudia, que me llamó, que quería... Claudia. No. Yo no me voy a prestar con su trabajo. Lo que hace. Tú eres comunicador audiovisual. ¿Quieres ver esto? ¿Ah? Porque sabes que estás engañando a la gente. Eres un falso brujo. Mentira, mentira. Mentira, mentira. Tenemos tu confesión dicho en tus propias palabras. Mentira, mentira. Que aprovecha esto para tener relaciones con mujeres. Cállate, mentira. Las seis mentirosas. Suterra. ¿Lo quieres ver o no? Yo no sé si te voy a ir fío no mal en esta hueá. Lo único que sé es que te voy a culiar a todas las minas. ¿Lo quieres ver o no? Sí. Ey. Esto no lo aprendiste en la comunicación audiovisual. ¿Quieres ver las imágenes que tenemos o no? Claro. Vigiles. Oye, Fernando. 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 ¿Quieres ver las imágenes o? Me estoy denostando al perro. ¿Quieres ver las imágenes o bro? Paren la hueá. Me estoy denostando. Ey, ey, ey. No seas violento. Oye. ¿Tú eres de Califuente o no? Oye, Fernando. Ey, Fernando. Me estoy denostando. Me estoy denostando. Me estoy denostando. Buenas tardes. Soy el subteniente Valenzuela Valencia de la sección de investigación policial de la 19 Comisaría de Provencia. Sí. Mantenemos una instrucción particular en contra de usted, así que lo vamos a trasladar hasta la 19 Comisaría. Bueno, vamos. Para proceder a percibirlo, ya que se le está imputando el delito de abuso. Nos acompañamos. Perfecto. Como este sujeto tiene una investigación en su contra, funcionarios de la SIP, perteneciente a la 19 Comisaría de Provencia, le piden a Fernando Albornoz que los acompañe a su unidad para ser notificado. Va a tener que dar muchas explicaciones, ¿ah? No quiso que le mostráramos las imágenes porque sabe, obviamente, que una imagen vale más que mil palabras. Mariana. Muchas gracias. Te pasaste, ¿ah? Súper valiente. Así que te felicito. Sé que no ha sido fácil para ti. Jorge. Felicitaciones, Mago. Gracias. Lograste algo increíble. Te agradecemos porque tú no haces esto habitualmente, es la primera vez que lo haces. ¿Ya? Descúbrete nomás. ¿Qué sentiste, Mago? Pucha, cuando habló... Bueno, lo mismo que todo, impotencia, rabia... Y cuando creo que... Lo acorralamos. Lo acorralamos, fue con el ejemplo de la mamá. Ahí lo mataste. Él dijo... Ah, no, es que es diferente. Y ahí le fuimos con todo. Este tipo abusa de la labia que tiene. Aprovecha la vulnerabilidad de la mamá. Oye, y te cuento, Mago. Te cuento. Mientras salió, agredió a nuestro camarógrafo. ¿Agredió? Tiró, escupo. O sea, no era un personaje tan pacífico como creíamos. De verdad que fue, así, muy protector estar con ustedes en la mesa, tanto con la clave como con él y que lo estábamos conversando. No. Gracias a ti, Mariana, porque tú eras la mujer, de alguna forma también en esas condiciones la más vulnerable. Gracias a ti, Rodrigo, y especialmente a Mago. Mago al día. Grande, Jorge. Muy bien. Muchas gracias. Tras ser notificado, este sujeto se fue de la unidad policial. Pero, Fernando Albornoz, te tenemos una triste noticia. Las puertas en Providencia, la comuna donde captabas a tus víctimas, se te cerrarán para siempre. Alcaldesa, ¿qué le parece la irrupción de este personaje en esta comuna que utiliza el tarot para finalmente acosar sexualmente a las mujeres? Me parece asqueroso que con cualquier subterfugio realmente se atente contra la honra emocional de cualquier persona y más todavía de una mujer. Y si nosotros lo vemos por acá en algún minuto, nos vamos a fijar bien en su cara, lo vamos a espantar de esta comuna porque de verdad lo que hace es inaceptable. Él ha confesado justamente que se aprovecha de la situación vulnerable de las mujeres. Muchas personas, me imagino que cuando se anuncie este reportaje, van a aparecer como víctimas. ¿En qué términos le podría ayudar legalmente la municipalidad? Nosotros tenemos un grupo de abogados que representa a víctimas de delitos acá en Providencia. Perfecto, y en ese sentido pondrían a disposición abogados para representarlas en los tribunales. Pondríamos efectivamente abogados para representarlas en forma colectiva. Sujetos como Fernando Albornoz deberían estar en manos de la justicia. Lamentablemente recibimos casi a diario una serie de denuncias muy similares. Usted ya conoce las técnicas de este tipo de personajes. No se arriesgue a malas experiencias. Eso es todo por hoy. Nos vemos el próximo domingo. Muy buenas noches. ¡Gracias!